Puebla se va por rojo por COVID-19, los casos en la capital Poblán y la zona conurbada al máximo. Otro municipio que está en esta dinámica que es del interior del estado es Zacatlán, Zacatlán de las Manzanas, el turístico Zacatlán. Así están las cosas, ¿cómo lo ve? ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día, buen jueves. Preocupante, ¿no? Puebla oficialmente está, como ya le estaba adelantando, en rojo. Semáforo epidemiológico rojo. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el regreso a clases que está programado ya para aproximadamente 12 días, el 30 de agosto? ¿Se irá a suspender? Es algo que estaremos cuestionando, preguntando y analizando juntos en Nota y Trece. Hoy le vamos a dar detalles de esta situación en donde le digo, oficialmente Puebla pasa a semáforo rojo epidemiológico. La máxima alerta, el máximo punto de contagios ya lo estamos viviendo y es el máximo histórico. No se ha tenido un registro así en lo que es Puebla capital, zona conurbada. Lo detallamos en un momento más, también le vamos a platicar qué pasa con las vacunas con personas con obesidad. Afirman, dicen que no actúa de igual manera. Hoy vamos a tratar de explicárselo y también lo que está pasando en el penal de San Miguel. Las visitas bajaron obviamente por el COVID-19, las ventas de los negocios en el año se desplomaron. En fin, fue una dinámica que tenemos también que al rato platicar y hacer opinión pública todos juntos. Ojo, también le voy a decir lo que está pasando con lo que dijo el presidente hoy, insiste en su reforma electoral. Y dice que va a buscar a personas que sepan de fraudes para que planteen la reforma. Y de esta manera eviten que los fraudes se hagan. No para que hagan fraudes, no. Nada que ver con eso, ¿eh? Así que al rato lo platicamos y mucho más de lo que pasa en Puebla, México, la escala y también obviamente el mundo. Así que, bienvenidos a 23, en unos minutitos más nos saludamos en vivo. Ya lo saben redes sociales, arroba canal 13 Puebla, Facebook, YouTube, denle like, denle compartir y ahí nos saludamos en unos minutos más. ¡Ánimo! A pesar de todo, trate de ser feliz porque las circunstancias, ya lo sé, está complicada. Hagamos que no se complique más.